En el año 2015, un ataque de apasó, en un terrible accidente, Víctor el Junior murió, Iba en su motocicleta, el destino lo marcó, Víctor Miguel fue su nombre, hará un pulso apelativo, Matamoros por su madre, de sus padres consentido, pues quien se iba a imaginar, Fue muy corto su destino, en San Miguel, Totolapa, el lugar donde nació, De pequeño su talento, él siempre lo demostró, con la banda Totolapa, sus corridos el cantó, Diecisiete años tenía, en su plena juventud, las mujeres lo adoraban, y le entregaban su amor, Les cantaba sus canciones, con todo su corazón, Un veintiséis de septiembre, nunca se podrá olvidar, A las diez de la mañana, nos corrieron a avisar, Junior se encuentra tirado, Dijeron a su mamá, Al llegar a su mamá, Al llegar a aquel lugar, su madre en llanto decía, Que fue lo que te pasó, ay hijito de mi vida, Una señora le dijo, Junior se encuentra con vida, Lo llevaron a Acapulco, para poderlo curar, Pero todo fue imposible, ya no se pudo salvar, A los cuatro días después, falleció en el hospital, Diecisiete años tenía, en su plena juventud, Las mujeres lo adoraban, y le entregaban su amor, Les cantaba sus canciones, con todo su corazón, Death, verónimo carnavalata para dejar su mamá, Volvido a kad Ostака, Movimiento de세요 y el de su azul Exactly el Espino현,